Bienvenidos a un nuevo encuentro de presencia de Satanás en el mundo moderno. Hoy nos insertaremos en un relato realmente especial. Es uno de los sueños de Don Bosco, quizás uno de los sueños que más profundamente afectó su percepción acerca de los novísimos, sobre el cual tiene varios sueños que han quedado con su impronta marcada en libros. Uno de ellos habla de el infierno. Fue tenido por Don Bosco en el año 1868. Fue contado el día 3 de mayo y tal como lo prometió, ya veremos, lo cumplió. También contó el sueño a los jóvenes de Mirabelo y Lanzo, pero fue resumiendo el relato. Al narrarlo a sus sacerdotes y clérigos, iba añadiendo todavía algún detalle más. Entre ellos, Lemoyne testifica que él ha expuesto fielmente lo que escuchó de labios de Don Bosco y de cuánto le refirieron de viva voz o por escrito, los numerosos testigos sacerdotes, formando con el conjunto una sola narración y confiesa verdaderamente que esta tarea fue ardua. Este es el testimonio que vamos a ofrecerles en este encuentro de presencia de Satanás en el mundo moderno. En la noche del domingo 3 de mayo de 1868, festividad del patrocinio de San José, San Juan Bosco, Don Bosco, proseguía el relato de cuanto había visto en los sueños. Debo contaros otra cosa, comenzó diciendo, que puede considerarse como consecuencia de todo cuanto os referí en las noches anteriores. Me dejó tan quebrantado que apenas si me podía tener en pie. Vosotros lo podéis llamar sueño o como queráis. En suma le podéis dar el nombre que os parezca. Os he hablado ya de un sapo espantoso, que en la noche del 17 de abril amenazaba con tragarme y como al desaparecer una voz me dijo, ¿por qué no hablas? Yo me volví hacia el lugar de donde había partido la voz y vi junto a mi lecho a un personaje distinguido. Como hubiese entendido el motivo de aquel reproche, le pregunté, ¿qué debo decir a nuestros jóvenes? Me dijo, me dijo, lo que has visto y cuánto se te ha indicado en los últimos sueños y lo que deseabas conocer y que te será revelado la próxima noche. Y se retiró. Al día siguiente yo pensaba continuamente en la mala noche que tendría que pasar y al llegar la hora no me determinaba a irme a acostar. Así estuve en mi mesa de trabajo ojeando libros hasta la medianoche. Me llenaba de terror la idea de tener que contemplar todavía otros nuevos espectáculos espantosos. Al final, haciéndome violencia, me acosté. Para no dormirme tan pronto y por temor a que la imaginación me enfrascara en sueños tremendos, dispuse la almohada de tal forma que estaba en el lecho casi sentado. Pero pronto, como estaba cansado, me dormí sin darme cuenta. Y es aquí que de improviso vi en la habitación, junto a la cama, al hombre de la noche anterior, el cual me dijo, levántate y ven conmigo. Yo le contesté, te lo pido por caridad, déjame tranquilo. Estoy cansado, mira, hace varios días que sufro de dolor de muelas. Déjame descansar. He tenido ya sueños espantosos. Estoy verdaderamente agotado. Y decía esto, porque la aparición de este hombre es siempre indicio de grandes agitaciones, de cansancio y de terror. Él me respondió, levántate que no hay tiempo que perder. Accedí, me levanté y le seguí. Mientras caminábamos, le pregunté, ¿a dónde quieres llevarme ahora? Tú ven y verás. Y me condujo a un lugar donde se extendía una amplia llanura. Dirigí la mirada a mi alrededor, pero aquella región era tan grande que no se distinguían los confines de la misma. Era un verdadero desierto. No se veía allí alma viviente, ni siquiera una planta o un riachuelo. La hierba seca y amarillenta ofrecía un aspecto de tristeza. No sabía dónde me encontraba, ni qué iba a hacer. Durante unos instantes no vi a mi guía. Temía haberme perdido. No había nadie conmigo, ni siquiera don Miguel Rúa, que siempre me acompañaba, ni don Juan Francesia, ni ningún otro. Cuando he aquí que divisé al amigo que salía a mi encuentro. Respiré y le dije, ¿dónde estoy? Ven conmigo y lo verás. Bueno, está bien, iré contigo. Él iba adelante y yo lo seguía sin chistar. Después de un largo y triste viaje, pensando don Bosco que tenía que atravesar tan dilatada llanura, se decía para sí mismo, ¡Ay, mis pobres muelas! Pobre de mí con las piernas tan hinchadas. Mas de pronto se abrió ante mí un camino. Entonces interrumpí el silencio y pregunté al guía, ¿A dónde debemos ir ahora? Por aquí, respondió. Y tomamos aquel camino. Era hermoso, ancho, espacioso y bien pavimentado. El camino de los pecadores está bien enlozado, pero a su término está la fosa del Seol, dice el Eclesiástico 21.10. A un lado y a otro, de las orillas del foso, flanqueaban dos magníficos setos verdes cubiertos de lindas flores. En especial despuntaban las rosas, entre las hojas, por todas partes. Aquel camino a primera vista parecía llano y cómodo, y yo me eché a andar por él sin sospechar nada. Pero después de caminar un trecho, me di cuenta de que insensiblemente se iba haciendo más cuesta abajo. Y aunque la marcha no parecía precipitada, yo corría con tanta facilidad que me parecía como ser llevado por el aire. Incluso noté que avanzaba casi sin mover los pies. Nuestra carrera era pues a esta altura ya veloz. Pensando entonces que la vuelta atrás por un camino tan largo hubiera sido muy fatigosa y cansada, le dije al amigo, ¿Cómo haremos para regresar hasta el oratorio? No te preocupes, me respondió. El Señor es omnipotente y quiere que ahora camines. El que te conduce y te enseña a proseguir adelante, sabrá también llevarte hacia atrás. El camino descendía cada vez más. Proseguíamos la marcha entre flores y rosas. Cuando vi que por el mismo sendero me seguían todos los jóvenes del oratorio, con numerosísimos compañeros a los que yo jamás había visto. Pronto me encontré en medio de ellos. Mientras los observaba, vi de repente que hora uno, hora otro, caían al suelo y que eran arrastrados por una fuerza invisible hacia una horrible pendiente que se veía aún en lontananza y que luego los metía de cabeza en algo parecido a un horno. ¿Qué es lo que hace caer a estos muchachos? Pregunté al guía. Él me contestó con el Salmo 139. Cuerdas han tendido como red. Trampas junto al sendero me han situado. Acércate un poco más, me dijo. Me acerqué y pude comprobar que los jóvenes pasaban entre muchos lazos, algunos de los cuales estaban a ras del suelo, otros a la altura de la cabeza. Los lazos no se veían. Por tanto, muchos de los jóvenes, al ir andando, quedaban presos por ellos, sin darse cuenta del tremendo peligro. En el momento de caer, daban un salto y después rodaban por el suelo con las piernas en alto y cuando se levantaban, corrían precipitadamente hacia el abismo. Unos quedaban presos por la cabeza, otros agarrados del cuello, algunos por las manos, otros por un brazo, aquel por una pierna, aquel otro por la cintura, e inmediatamente así agarrados, eran lanzados abajo. Los lazos colocados en el suelo parecían de estopa, apenas si eran visibles, semejantes a los hilos de una tela de araña, y al parecer totalmente inofensivos. Y con todo, pude observar que los jóvenes presos en ellos iban cayendo a tierra. Yo estaba atónito, y me dijo el guía, ¿sabes qué es esto? Debe ser un poco de estopa, respondí. Te diría que no es nada, añadió. No es más que respeto humano. Entretanto, al ver que eran muchos los que seguían cayendo en los lazos, pregunté, ¿cómo se entiende que sean tantos los que quedan prendidos en esos hilos? ¿Quién es el que los arrastra de esa manera? Y él me dijo, acércate más, observa y lo verás. Miré un poco, y después dije, no veo nada. Mira mejor, repitió. Tomé en efecto uno de los lazos. Tiré hacia mí, y pude comprobar que venía el otro extremo. Tiré aún un poco más, y no pude ver dónde acababa aquel hilo. Pero me di cuenta de que yo también iba siendo arrastrado a través de él. Seguí la dirección del hilo, y llegué a la boca de una espantosa caverna. Me detuve, porque no quería penetrar en aquella vorágine. Tiré hacia mí, con fuerza de aquel hilo, y noté que cedía un poco, pero había que hacer mucha fuerza. Y aquí que después de haber tirado mucho, salió fuera poco a poco, un horrible monstruo que infundía espanto, el cual mantenía fuertemente agarrado con sus garras, la extremidad de una cuerda, a la que estaban ligados, todos aquellos hilos. Este era quien apenas caía uno en aquellas redes, lo arrastraba inmediatamente hacia sí. Entonces me dije, es inútil intentar hacerle frente a la fuerza de este animal. No lograré vencerlo. Será mejor combatido con la señal de la Santa Cruz y con jaculatorias. Me volví, por tanto, junto a mi guía, el cual me dijo, ¿sabes ya quién es? Sí que lo sé. Es el demonio quien tiende estos lazos para hacer caer a mis jóvenes en el infierno. Examiné ahora con atención los lazos y vi que cada uno llevaba escrito su propio título. El lazo de la soberbia, de la desobediencia, de la envidia, del sexto mandamiento, del hurto, de la gula, de la pereza, de la ira. Hecho esto me eché un poco hacia atrás para ver cuál de aquellos lazos era el que causaba mayor número de víctimas entre los jóvenes y pude comprobar que eran los de la deshonestidad, la lujuria, la desobediencia y la soberbia. A este último iban atados otros dos. Después de esto vi otros lazos que causaban grandes estragos, pero no tantos como los dos primeros. Desde mi puesto de observación vi a muchos jóvenes que corrían a mayor velocidad que los demás y pregunté, ¿por qué esta diferencia? Porque estos son arrastrados por los lazos del respeto humano, me fue respondido. Mirando con mayor atención aún, vi que entre los lazos había esparcidos muchos cuchillos que manejados por una mano providencial cortaban o rompían estos hilos. El cuchillo más grande procedía contra el lazo de la soberbia y simbolizaba la meditación. Otro cuchillo, también muy grande, pero no tanto como el primero, significaba la lectura espiritual bien hecha. Había además dos espadas. Una de ellas indicaba devoción al Santísimo Sacramento. Especialmente mediante la comunión frecuente. Otra espada decía la devoción a la Virgen. Había también, claro, un martillo. El martillo decía la confesión. Y había otros cuchillos, símbolos de las varias devociones, a San José, a San Luis Rey, etc. Muchos, con estas armas, lograban romper los lazos al quedar prendidos o se defendían para no caer en ellos. En efecto, vi a dos jóvenes que pasaban entre los lazos de madera que nunca quedaban presos. Pasaban antes de que el lazo estuviese tendido. Y si lo hacían cuando éste ya estaba preparado, sabían sortearlo de forma que les caía sobre los hombros o sobre las espaldas o en otro lugar, pero no lograba atraparlos. Cuando el guía se dio cuenta de que lo había observado todo, me hizo continuar el camino flanqueado de rosas. Pero a medida que avanzaba, las rosas de los ligustros linderos eran cada vez más raras y empezaban a despuntar punzantes espinas. Por mucho que miraba ahora camino abajo, no descubría ni una sola rosa. Y en el último tramo, el seto se había tornado completamente espinoso, quemado por el sol y desprovisto de hojas. Después de los matorrales, ralos y secos, partían ramas que se tendían por el suelo, nos impedían pasar y sembraban de espinas todo de tal forma que difícilmente se podía caminar. Habíamos llegado a una hondonada, cuyos ribazos ocultaban las regiones vecinas y el camino que descendía cada vez más se hacía espantoso, poco firme, lleno de baches, de salientes, de piedras y de cantos rodados. Había perdido ya de vista a todos mis jóvenes, muchísimos de los cuales habían logrado salir de aquella senda engañosa y habían tomado otros senderos. Yo continué adelante. Cuanto más avanzaba, más áspera, más pronunciada era la bajada. De forma que algunas veces me resbalaba y caía al suelo, donde permanecía sentado un rato para tomar un poco de aliento. De cuando en cuando, el guía acudía en mi auxilio y me ayudaba a levantarme. A cada paso se me plegaban las articulaciones y parecía que se me iban a descoyuntar los huesos. Jadeando entonces dije a mi guía, amigo, no puedo más. Las piernas no me dan más. Me encuentro tan falto de fuerzas que no me es posible continuar el viaje. El guía no me contestó, sino que animándome prosiguió su marcha, hasta que al verme cubierto de sudor y víctima de un cansancio mortal, me llevó a un pequeño promontorio que se alzaba en el mismo camino. Me senté, lancé un hondo suspiro y me pareció quedar un poco descansado. Entre tanto, observaba desde arriba el camino que había recorrido. Este camino parecía como cortado a pico, cubierto de guijarros y de piedras puntiagudas. Miré lo que me quedaba todavía por andar. Cerré los ojos de pavor y exclamé, oh, por favor, volvamos atrás. Si seguimos adelante, ¿cómo haremos para volver hasta el oratorio? Es imposible que yo pueda subir ahora a esta cuesta. El guía me contestó resueltamente, ahora que hemos llegado aquí, ¿quieres quedarte solo? Ante esta amenaza repliqué, sintí cómo podría volver atrás o continuar el viaje. Pues bien, entonces, levántate y sígueme. Me levanté. Continuamos bajando. El camino se hacía cada vez más horriblemente abrupto, de forma que apenas si podía permanecer de pie. Y he aquí que al fondo de este precipicio, que terminaba en un oscuro valle, apareció ante nuestros ojos un inmenso edificio que tenía una puerta altísima y cerrada. Llegamos al fondo del precipicio. Un calor sofocante me oprimía y una espesa humareda de color verdoso surcaba el aire. Se elevaba sobre aquellos murallones, con el brillo de sanguignolentas llamas. Levanté mis ojos a aquellas murallas. Cada una de ellas eran más altas que una montaña. Entonces pregunté al guía, ¿dónde nos encontramos? Dime, ¿qué es esta ciudad? Me respondió, lee lo que hay escrito sobre aquella puerta. miré y leí sobre la puerta Ubi non es redencio. Aquí no hay redención. Me di cuenta que estábamos ante las mismas puertas del infierno. El guía me acompañó a dar una vuelta alrededor de los muros de aquella tremenda muralla. De cuando en cuando a una distancia regular se veía una puerta de bronce como la primera al pie de una peligrosa bajada. Cada una de ellas tenía encima una inscripción diferente. Alejaos malditos al fuego eterno que está preparado para el diablo y para sus ángeles. Otra decía todo árbol que no da buenos frutos será cortado y echado al fuego. Saqué la libreta para anotar aquellas inscripciones pero el guía me dijo detente ¿qué haces? Tomó nota de las inscripciones de las puertas no hace falta las tienes todas en la sagrada escritura incluso tú has hecho grabar algunas bajo los pórticos. Ante semejante espectáculo quise volver atrás encaminarme hacia el oratorio pero el guía no se volvió a pesar de que yo había dado ya algunos pasos. recorrimos un inmenso y profundísimo barranco y nos encontramos nuevamente al pie del camino pendiente que habíamos recorrido y delante de la primera puerta. De pronto el guía se volvió hacia atrás y con el rostro demudado y sombrío me indicó con la mano que me retirara diciendo mira. tembloroso alcé los ojos hacia arriba a una gran distancia vi que por aquel camino en declive bajaba uno a toda velocidad conforme se iba acercando identifiqué quién era y finalmente pude reconocer en él a uno de mis jóvenes llevaba los cabellos desgreñados en parte erizados sobre la cabeza y en parte echados hacia atrás por efecto del viento y los brazos tendidos hacia adelante en actitud de quien nada para salvarse de un naufragio quería detenerse se agarraba de todo lo que podía tropezaba continuamente con los guijarros salientes del camino y aquellas piedras sin embargo servían como para darle mayor impulso en la carrera corramos detengámosle ayudémosle gritaba yo tendiendo las manos hacia él el guía replicaba no déjalo y por qué no puedo detenerlo don Bosco no sabes lo tremenda que es la venganza de Dios me dijo crees que podrías detener a uno que huye de la ira encendida del señor entre tanto aquel joven volviendo la cabeza hacia atrás y mirando y mirando con los ojos encendidos si la ira de Dios le seguía corría precipitadamente hacia el fondo del camino como si no hubiese encontrado en su huida más solución que ir a dar en contra de la puerta de bronce y por qué mira hacia atrás con esa cara de espanto pregunté yo porque la ira de Dios traspasa todas las puertas del infierno y va a atormentarle aún en medio del fuego en efecto como consecuencia de aquel choque entre un ruido de cadenas la puerta se abrió de par en par y tras ella se abrieron al mismo tiempo haciendo un horrible fragor dos diez ciento y mil puertas más impulsadas por el choque del joven que era arrastrado por un torbellino invisible irresistible velozísimo todas aquellas puertas de bronce que estaban una en frente de otra aunque a gran distancia permanecieron abiertas por un instante y yo vi allá a lo lejos muy lejos como la boca de un horno y mientras el joven se precipitaba en aquella vorágine pude observar que de ella se alzaban numerosos globos de fuego y las puertas volvieron a cerrarse con la misma rapidez con que se habían abierto entonces yo tomé la libreta para apuntar el nombre y el apellido de aquel alumno mío infeliz pero el guía me agarró del brazo y me dijo detente y observa de nuevo lo hice pude ver entonces un nuevo espectáculo vi bajar precipitadamente por la misma senda a otros tres jóvenes de nuestras casas que en forma de peñascos rodaban rapidísimamente uno tras otro iban con los brazos abiertos y gritaban de espanto llegaron al fondo y fueron a chocar contra la primera puerta en aquel instante conocí a los tres la puerta se abrió después de ella las otras mil los jóvenes fueron empujados por aquel larguísimo corredor se oyó un prolongado ruido infernal que se alejaba cada vez más aquellos infelices desaparecieron y las puertas se cerraron muchos otros cayeron después de estos de cuando en cuando vi precipitarse allí a un pobrecillo impulsado por los empujones de un malvado compañero algunos caían solos otros acompañados unos agarrados del brazo otros separados pero próximos todos llevaban escrito en la frente el pecado que los condenaba yo los llamaba afanosamente mientras caían en aquel lugar pero ellos no podían ni verme ni oírme retumbaban las puertas infernales al abrirse y al cerrarse y luego quedaba un silencio como de muerte mi guía mi guía me tomó del brazo y me dijo he aquí la causa principal de tantas condenas los malos compañeros las malas lecturas las perversas costumbres los lazos que habíamos visto al principio eran los que arrastraban a los jóvenes al precipicio al ver caer a tantos de ellos dije con acento de desesperación entonces es inútil que trabajemos en nuestros colegios si son tantos los jóvenes que tendrán este fin no habrá manera de remediar la ruina de estas almas el guía me contestó este es el estado en el que actualmente se encuentran y si muriesen en él vendrían a parar aquí sin remedio le dije bueno déjame entonces anotar los nombres para que yo pueda avisarles y ponerlos en la senda que conduce al paraíso y crees tú que algunos se corregirían si les avisases al principio el aviso les va a impresionar después no harán caso diciendo que se trata de un sueño de Don Bosco y se tornarán peores que antes otros al verse descubiertos frecuentarán los sacramentos pero no de una manera espontánea y con mérito porque no proceden rectamente algunos se confesarían por un temor pasajero a ir al infierno pero seguirán con el corazón apegado al pecado pero es que entonces no hay remisión para estos desgraciados dame un remedio para que puedan salvarse bueno él o aquí tienen los superiores que los obedezcan tienen el reglamento que lo observen tienen los sacramentos que los reciban mientras tanto un nuevo grupo de jóvenes se precipitaba en el abismo y las puertas permanecieron abiertas durante un instante entra ahora tú también me dijo el guía me eché atrás horrorizado estaba impaciente por regresar ya al oratorio para avisarle a los jóvenes y detenerlos a fin de que no se perdiera ninguno más pero el guía me volvió a insistir ven aprenderás aquí más de una cosa pero antes dime ¿quieres seguir solo o quieres ir acompañado? me dijo esto para que reconociese la insuficiencia de mis fuerzas y al mismo tiempo la necesidad de aquella benévola asistencia que él me daba por lo que contesté está bien ¿cómo voy a quedarme solo en este lugar de horror sin la ayuda de tu bondad y quién me va a enseñar el camino de vuelta? de pronto me sentí lleno de valor pensando para mí antes de ir al infierno hay que ir al juicio y yo no me he presentado todavía ante el juez supremo así que exclamé resueltamente entremos y penetramos en aquel estrecho y horrible corredor corríamos con la velocidad del rayo sobre cada una de las puertas del interior lucía con la luz velada una inscripción amenazante cuando terminamos de recorrerlo desembocamos en un amplio y tétrico patio al fondo del cual se veía una portezuela fea gruesa la peor que había visto jamás y encima de él se leía esta inscripción los impíos irán al fuego eterno los muros estaban cubiertos de inscripciones en todo su perímetro pedí permiso a mi guía para leerlas y me dijo haz como quieras entonces miré por todas partes en este un sitio vi escrito pondré fuego en su carne para que ardan para siempre más allá decía eran atormentados día y noche por los siglos de los siglos en otro lugar aquí todos los males por los siglos de los siglos en otros aquí no hay ningún orden sino que impera el horror más allá el humo de sus tormentos sube eternamente en otro lugar no hay paz para los impíos más allá este es el clamor y el rechinar de dientes mientras iba alrededor de los muros leyendo estas inscripciones el guía que se había quedado en el centro del patio se acercó y me dijo desde ahora en adelante nadie podrá tener un compañero que le ayude ninguno de ellos un amigo que le consuele un corazón que le ame una mirada compasiva una palabra benévola hemos pasado la línea tú quieres ver o probar no no quiero ver solamente bueno ven conmigo nos insertamos ya dentro tomándome de la mano me condujo ante la puertecilla y la abrió esta ponía en comunicación un corredor en cuyo fondo había una gran cueva cerrada por una ancha ventana con un solo cristal que llegaba del suelo a la bóveda y a través del cual se podía contemplar el interior crucé el umbral y me detuve presa de un terror indescriptible apareció ante mis ojos una especie de inmensa caverna que se perdía en las profundidades excavadas en las entrañas de los montes todo lleno de fuego pero no como el que vemos en la tierra con sus llamas en movimiento sino de una forma tal que lo dejaba todo incandescente y blanco a causa de la elevada temperatura los muros las bóvedas pavimento hierros piedras madera carbón todo estaba blanco y brillante aquel fuego sobrepasaba en calor millares y millares de veces al fuego de la tierra sin consumir ni reducir a cenizas nada de lo que tocaba no puedo describir esta caverna en toda su espantosa realidad mientras miraba atónito todo aquello llegó por un pasaje con gran violencia un joven que como si no se diera cuenta de nada lanzó un terrible grito como quien está para caer en un lago de bronce hecho líquido y se precipitó en medio de él inmediatamente se tornó blanco como toda la caverna y quedó inmóvil mientras por un momento resonaba el eco de esa voz moribunda horrorizado contemplé un instante a aquel joven me pareció uno del oratorio uno de mis hijos pero este no es uno de mis jóvenes pregunté al guía no es fulano sí sí me respondió y por qué no cambia de posición por qué está incandescente sin consumirse y me dijo tú elegiste ver por tanto ahora no debes hablar observa y verás por lo demás cada cual será salado a fuego y toda víctima con sal será salada apenas se había vuelto de nuevo la mirada cuando otro joven con furor desesperado y a grandísima velocidad corría y se precipitaba en la misma caverna este pertenecía también al oratorio apenas cayó quedó como congelado no se movió más lanzó un grito lastímero y su voz se confundió con el último eco del grito del que había caído antes después de este llegaron otros con la misma precipitación y su número fue en aumento todos lanzaban ese último grito y quedaban inmóviles incandescentes como los que los habían precedido yo observé que el primero había quedado con una mano en el aire y un pie igualmente suspendido en alto el segundo quedó como encorvado hacia la tierra unos tenían los pies en alto otros el rostro pegado al suelo algunos estaban casi suspendidos sosteniéndose con un solo pie y una sola mano otros sentados y tirados unos apoyados sobre un lado otros de pie o de rodillas con las manos mesándose los cabellos había en suma una larga fila de muchachos como estatuas de fuego en distintas posiciones unas más dolorosas que otras aún vinieron otros a aquel horno en parte me eran conocidos y en parte desconocidos me acordé entonces de lo que dice la biblia que según se cae por primera vez en el infierno así se permanecerá para siempre el tronco se quedará allí en cualquier lugar que cayere como mi espanto iba en aumento le pregunté al guía pero estos al correr con tanta velocidad no se dan cuenta de que vienen a parar aquí o si saben que van al fuego han sido avisados miles de veces pero voluntariamente siguen corriendo porque no detestan el pecado y no le quieren abandonar porque desprecian y rechazan la misericordia de Dios que incesantemente los llama a penitencia y por tanto la justicia divina provocada por ellos los empuja los insta los persigue y no pueden parar hasta que llegan a este lugar o que terrible debe ser la desesperación de estos desgraciados que no tienen ya esperanza de salir aquí exclamé quieres conocer la íntima agitación y el frenesí de sus almas acércate un poco más di unos pasos adelante hacia la ventana y vi que muchos de aquellos desdichados se propinaban mutuamente tremendos golpes se causaban terribles heridas y se mordían como perros rabiosos algunos se arañaban los rostros se arrancaban la piel de las manos se arrancaban las carnes enteras y las arrojaban con despecho por el aire en aquel momento toda la cobertura de aquella cueva se había trocado como de cristal a través del cual se divisaba un trozo de cielo y las figuras luminosas de los compañeros que ya se encontraban allí habiéndose salvado para siempre y aquellos condenados rechinaban los dientes con envidia feroz y respiraban afanosamente porque en vida habían hecho a los justos blancos de sus burlas el pecador verá y se irritará dentellará y se desará pregunté al guía dime por qué no soy capaz de escuchar ni siquiera una voz como acércate más me dijo me aproximé al cristal de la ventana y oí ahora sí como unos gritaban y lloraban entre horribles contorsiones otros blasfemaban e imprecaban a los santos era un tremendo tumulto de voces y gritos estridentes y confusos por lo que pregunté a mi amigo pero qué es lo que dicen qué es lo que gritan y él añadió al recordar la suerte de sus buenos compañeros se ven obligados a confesar insensatos de nosotros teníamos la vida de ellos por locura y sin honor su fin y es aquí que han sido contados entre los hijos de Dios y su suerte está entre los santos luego nos hemos desviado del camino de la verdad por eso gritan hemos sido dejados en el camino de la iniquidad y de la perdición caminamos por caminos difíciles pero ignoramos el camino del Señor de que nos aprovechó la soberbia todo aquello pasó como una sombra estos son los gritos lúgubres que resonarán aquí por toda la eternidad gritos inútiles esfuerzos inútiles llantos inútiles todo dolor caerá sobre ellos aquí ya no hay tiempo impera la eternidad mientras lleno de horror contemplaba el estado de muchos de mis jóvenes de pronto floreció una idea en mi mente como es posible dije que los que se encuentran aquí estén todos condenados si esos jóvenes estaban aún vivos en el oratorio ayer por la noche y el guía me contestó todos todos los que ves aquí están muertos a la gracia de Dios y si ahora les sorprendiera la muerte y continuasen obrando como hasta el presente se condenarían pero no perdamos tiempo vamos prosigamos adelante y me alejó de aquel lugar por un corredor que descendía todavía más a un profundo subterráneo conduciéndome a otro aún más bajo en cuya entrada se leían estas palabras su gusano no muere y el fuego no se apaga meterá el señor omnipotente fuego y gusanos en sus carnes y llorarán penando eternamente es el pasaje de la escritura de Judit 16 21 aquí se veían los atroces remordimientos de los que fueron educados en casas católicas el recuerdo de todos y cada uno de los pecados no perdonados y de la justa condenación de haber tenido mil medios y aún extraordinarios para convertirse para perseverar en el bien para ganarse el paraíso el recuerdo de tantas gracias prometidas ofrecidas y hechas por María Santísima y no correspondidas el haberse podido salvar a costa de un pequeño sacrificio y en cambio ahora estar condenado para siempre recordar tantos buenos propósitos hechos y no mantenidos de buenas intenciones ineficaces está lleno el infierno dice el proverbio y allí volví a contemplar a los jóvenes del oratorio que había visto poco antes en el horno algunos de los cuales me están escuchando ahora otros que estuvieron aquí con nosotros y otros muchos que yo no conocía me adelanté y observé que todos estaban cubiertos de gusanos y asquerosos insectos que los devoraban y que consumían su corazón los ojos las manos las piernas los brazos todo y tan lastimosamente que no hay palabras para explicarlo permanecían inmóviles expuestos a toda suerte de molestias sin poderse librar de ellas en modo alguno yo avancé un poco más y me acerqué para que me viesen con la esperanza de poderles hablar y que me dijesen algo pero ninguno me dirigía la palabra ni siquiera me miraba pregunté entonces al guía la causa de esto y me respondió que en el otro mundo no hay libertad para los condenados cada uno soporta el castigo que Dios le impone sin ninguna variación y no puede ser de otra manera y añadió ahora es necesario que vayas a esa región de fuego que acabas de contemplar no no repliqué para ir al infierno es necesario que antes pase por el juicio yo no he sido juzgado aún no quiero entrar al infierno dime qué te parece mejor ir al infierno y libertar a tus jóvenes o permanecer fuera de él abandonándolos en medio de tantos tormentos desconcertado ante aquella propuesta respondí yo quiero mucho a mis jóvenes y deseo que todos se salven pero no podríamos hacer de manera que no tuviésemos que ir allí adentro ni yo ni los demás bien contestó mi amigo aún estás a tiempo como también lo están ellos con tal de que tú hagas todo lo que puedas mi corazón se ensanchó y dije para mí no me importa el trabajo con tal de que pueda librar a mis queridos hijos de tantos tormentos ven pues adentro continuó el guía y observa la bondad y la omnipotencia de Dios que amorosamente pone en juego mil medios para inducir a penitencia a tus jóvenes y salvarlos de la muerte eterna y tomándome de la mano me introdujo en la caverna apenas puse el pie en ella me encontré de improviso transportado a una sala magnífica con puertas de cristal sobre estas a regular distancia pendían unos largos velos que cubrían otros tantos huecos que comunicaban con la caverna el guía me señaló uno de aquellos velos sobre el cual se veía escrito sexto mandamiento y exclamó la falta contra este mandamiento he aquí la causa de la ruina eterna de tantos muchachos pero no se han confesado si se han confesado pero las culpas contra la bella virtud las han confesado mal o las han callado a propósito por ejemplo aquel cometió cuatro o cinco pecados de esta clase pero dijo que sólo había faltado dos o tres veces hay algunos que cometieron un pecado impuro en la niñez y que sintieron siempre vergüenza de confesarlo o lo confesaron mal o no lo dijeron todo otros no tuvieron el dolor y el propósito algunos incluso en lugar de hacer el examen estudiaron la manera de engañar al confesor el que muere con esta resolución lo único que consigue es contarse en el número de los reprobos para toda la eternidad solamente los que arrepentidos de corazón mueren con la esperanza de la eterna salvación serán eternamente felices ¿quieres ver ahora por qué te ha conducido hasta aquí la misericordia de Dios? levantó el velo y vi un grupo de jóvenes del oratorio a todos los cuales conocía estaban condenados por esta culpa entre ellos había algunos que ahora en apariencia tenían buena conducta al menos ahora le supliqué me dejarás escribir los nombres de estos jóvenes para poder avisarles en particular no hace falta me respondió entonces ¿qué les debo decir? debes predicar en todas partes contra la inmodestia basta avisarles de una manera general y no olvides que aunque lo hicieras particularmente te harían mil promesas pero no siempre sinceras para conseguir un propósito decidido se necesita la gracia de Dios la cual no faltará nunca a tus jóvenes si ellos se la piden Dios es tan bueno que manifiesta especialmente su poder en compadecer y en perdonar oración y sacrificio pues por tu parte y los jóvenes que escuchen tus amonestaciones que pregunten a su conciencia y ella les sugerirá lo que deben hacer y seguidamente hablamos por espacio de casi media hora sobre las condiciones necesarias para hacer una buena confesión el guía repitió después varias veces en voz alta a verter apartar apartar me gritaba ¿qué quieres decir con eso? que cambien de vida que cambien de vida yo confundido ante aquella revelación incliné la cabeza estaba para retirarme cuando él me volvió a llamar y me dijo no todavía no lo has visto todo y se volvió hacia otra parte levantó otro gran velo sobre el cual estaba escrito los que quieren hacerse ricos caen en la tentación y en el lazo del demonio lo leí en voz alta y dije no esto no interesa a mis jóvenes mis jóvenes son pobres como yo nosotros nosotros no somos ricos ni buscamos las riquezas ni siquiera las tenemos en la imaginación pero él corrió el velo y vi al fondo cierto número de jóvenes todos conocidos que sufrían como los primeros que contemplé y el guía señalándolos me respondió sí también les interesa esta inscripción a tus muchachos explícame entonces el significado del término divites ricos y él siguió diciendo mira por ejemplo alguno de tus jóvenes tienen el corazón apegado a un objeto material de forma que este afecto desordenado les aparta del amor a Dios faltando por tanto a la piedad y a la mansedumbre no sólo se puede pervertir el corazón con el uso de las riquezas sino también con el deseo de las mismas tanto más si este deseo va contra la justicia claro que tus jóvenes son pobres pero has de saber que la gula y el ocio son malos consejeros hay algunos que en el propio pueblo se hicieron culpables de hurtos considerables y a pesar de que pueden hacerlo no piensan en restituir hay quien piensa abrir la despensa con ganzúas quien intenta penetrar en las dependencias del prefecto o del ecónomo está también aquel que registra los baúles de los compañeros para apoderarse de algún comestible dinero u otros objetos o aquel que hace acopio de cuadernos y de libros para su uso me dijo el nombre de estos y de otros más y entonces él continuó algunos se encuentran aquí por haberse apropiado prendas de vestir ropa blanca cubre camas capas que pertenecían al oratorio y las enviaron a sus casas algunos por algún otro daño grave ocasionado voluntariamente y no reparado otros por no haber restituido objetos y cosas que les habían prestado algunos por haber retenido dinero que se le había confiado para que lo entregase al superior etc y puesto que te fueron indicados esos tales si avísales diles que desechen estos deseos inútiles y nocivos que sean obedientes a la ley de dios y celosos de su propio honor de cristianos de otra forma la codicia los va a llevar a mayores excesos que le sumergirán en el dolor en la muerte y en la perdición eterna yo no me explicaba como por ciertas cosas a las que nuestros jóvenes daban aparentemente tan poca importancia tuviesen aparejados castigos tan tremendos pero el amigo interrumpió mis reflexiones diciéndome recuerda lo que se te dijo cuando contemplabas aquellos racimos de la vid que se habían echado a perder y entonces levantó otro velo que ocultaba a muchos otros de nuestros jóvenes a los que inmediatamente conocí y que están en el oratorio sobre aquel velo estaba escrito raíz de todos los males ¿sabes qué significa esto? ¿cuál es el pecado designado con esta inscripción? me parece que debe ser la soberbia respondí no pues yo siempre he oído decir que la soberbia es la raíz de todos los pecados si en general se dice que es la soberbia pero en particular ¿sabes qué fue lo que hizo caer a Adán y Eva en el primer pecado por el que fueron arrojados del paraíso terrenal? la desobediencia exacto la desobediencia es la raíz de todos los males ¿qué debo decir a mis jóvenes sobre esto? presta atención estos jóvenes que ves aquí son los desobedientes que se están preparando un fin tan lastimoso esos tales y esos cuales que tú crees que se han ido a descansar en cambio de noche se bajan a pasear por el patio sin preocuparse de las prohibiciones del reglamento van a lugares peligrosos suben por los andamios de las obras en construcción poniendo en peligro incluso su propia vida algunos pese a las normas de los reglamentos van a la iglesia pero no están en ella como deben en vez de rezar están pensando en otras cosas y se entretienen en fabricar castillos en el aire otros estorban a los demás hay algunos que solo solo le preocupa apoyarse buscar una posición cómoda para poder dormitar durante el tiempo de las funciones sagradas otros tú crees que van a la iglesia y en cambio no aparecen por allí hay del que descuida la oración don Bosco el que no reza se condena hay aquí algunos que en vez de cantar las divinas alabanzas y el oficio de la Virgen María se entretienen en leer libros nada piadosos y otros cosa verdaderamente vergonzosa llegan hasta leer libros prohibidos y me siguió enumerando otras faltas contra el reglamento origen de graves desórdenes cuando hubo terminado le miré conmovido a la cara él me clavó sus ojos y me dijo ¿qué has aprendido de todo esto? yo le dije dime ¿puedo referir todas estas cosas a mis muchachos? está bien puedes decirle todo lo que recuerdes ¿y qué consejo puede darles para que no le sucedan estas graves desgracias? debes insistir en que la obediencia a Dios a la iglesia a los padres y a los superiores aún en las cosas pequeñas logrará salvarlos ¿y qué más? les dirás que eviten el ocio que fue el origen del pecado de David inculcales que estén siempre ocupados sobre todo en la oración pues así el demonio no tendrá tiempo para tentarlos incliné la cabeza y se lo prometí me encontraba tan turbado que le dije te agradezco la caridad que has tenido conmigo y ahora te ruego que me hagas salir de aquí entonces él dijo ven conmigo y animándome me tomó la mano y me sostuvo en pie porque me encontraba verdaderamente agotado al salir de la sala y después de atravesar en un momento aquel hórrido patio y el largo corredor de entrada antes de transponer el umbral de la última puerta de bronce se volvió de nuevo a mí y exclamó ahora que has visto los tormentos de los demás es necesario que pruebes un poco lo que se sufre en el infierno no grité horrorizado él insistía yo me negaba no temas me dijo prueba solamente toca este muro me faltaba valor para hacerlo y quería alejarme pero él me detuvo insistiendo no a pesar de todo digas lo que digas es necesario que lo pruebes y aferrándome resueltamente por un brazo me acercó al muro mientras decía tócalo una vez al menos para que puedas decir que estuviste visitando las murallas de los suplicios eternos y para que puedas comprender cuán terrible será la última si así se siente la primera ¿ves esa muralla? me fijé atentamente pude comprobar que aquel muro era de espesor colosal el guía prosiguió es el milésimo primero antes de llegar a donde está el verdadero fuego del infierno hay mil muros como este que lo rodean cada uno tiene mil medidas de espesor y de distancia del uno del otro y cada medida es de mil millas este está a un millón de millas del verdadero fuego del infierno y por eso apenas es un mínimo principio del infierno mismo al decir esto y como yo me echase atrás para no tocar me agarró la mano me la abrió con fuerza y me hizo golpear sobre la piedra de aquel milésimo muro en aquel instante sentí una quemadura tan intensa y dolorosa que saltando hacia atrás y lanzando un grito agudísimo me desperté me encontré sentado en la cama y me parecía que me ardía la mano la restregaba contra la otra para aliviarme de aquella sensación del sueño al hacerse de día pude comprobar que mi mano en realidad estaba hinchada con una tremenda ampolla y aquella impresión imaginaria de aquel fuego me afectó tanto que hasta cambié la piel de la palma de la mano derecha tened presente que no os he contado las cosas con toda su horrible crueldad ni tal como las vi y de la forma que me impresionaron para no causar en vosotros demasiado espanto nosotros sabemos que el señor no nombró jamás el infierno sino a través de símbolos porque aunque nos lo hubiese descrito tal como es nada hubiéramos entendido ningún mortal puede comprender estas cosas el señor las conoce y las puede manifestar a quien quiera durante muchas noches consecutivas y siempre presa de la mayor turbación no logré dormir a causa del espanto que se había apoderado de mi ánimo os he contado solamente un resumen de lo que he visto en sueños de mucha duración puedo decir que de todos ellos os he hecho un breve compendio que se había